Hablar de Yurimaguas es hablar de belleza natural en su máximo esplendor. Ubicada a dos horas y media en auto, la Perla del Guayaga ofrece una serie de bondades, entre atractivos turísticos y diversión asegurada. Pero, si de lugares de ensueño se trata, es inevitable conocer uno de los lagos con que cuenta la provincia de Alto Amazonas, Cuipari. Este espejo de agua, ubicado en el centro poblado mayor de Cuipari, distrito de Teniente César López, a una hora y media de Yurimaguas, nos muestra en su recorrido la belleza sin igual de su flora y fauna. Desde garzas y sachapatos volando entre islotes, hasta plantas acuáticas que le dan ese color oscuro que invita a descubrir el misterio que encierra su belleza. Hola, nos encontramos en la ciudad de Yurimaguas, la Perla del Guayaga, saliendo en estos instantes del Hotel Río Guayaga. Un hotel, un hotel cuatro estrellas, de donde partiremos rumbo a una de las lagunas, los atractivos más hermosos que tiene esta ciudad de la provincia de Alto Amazonas, en el departamento de Loreto. Para las cámaras de Antares Televisión, acompáñenos en nuestra nueva aventura rumbo por las aguas del río Guayaga. Valentino, de Río Guayaga Expedition Tours, será el guía que nos llevará y explicará todo lo relacionado a este encanto de la provincia de Alto Amazonas. Quiero agradecerles en realidad esta oportunidad que ustedes nos brindan para venir y acompañarnos en visitar el hermoso Lago Kuipari. Lago Kuipari es un hermoso lago de tres kilómetros de distancia, en donde va a poder el pasajero o el turista disfrutar de la ecología en su máximo esplendor. En donde en este lago se practican diferentes actividades, sea la pesca con anzuelos, la pesca artesanal, paseo en bote, paseo en canoa. Visitamos algunas partes de vegetación propias de la selva, como son los renacos, y también podemos hacer la observación de la alfombra de las guamas. En esta parte de la selva lo que se puede hacer es la observación de la mayoría de las aves. La región Loreto ha sido premiada, sobre todo Pacaya Samir, ha sido premiada en un tercer puesto a nivel mundial en avistamiento de aves. En lo que se está programando, se está trabajando en hacer el Beer Watch, que es un turismo que solamente se dedica a hacer avistamientos de aves. ¿Qué tiempo toma el tour? El tiempo más o menos es un full day, es un día entero, desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde que se demora, en lo cual se le incluye un pequeño almuerzo. Tras una hora de viaje en bote a motor, hacemos nuestra primera parada en el centro poblado de Libertad, de Cuiparillo, en donde una réplica del Golden State de San Francisco nos recibe imponente, cual si fuera el mismísimo puente del Estado de California. Allí, Kevin, otro de los guías turísticos, nos explicará el nuevo recorrido a realizar. Bien, primeramente, muy buenos días. Este es el caserío de Libertad de Cuiparillo, pertenece al distrito de Teniente César López Rojas, que es uno de los distritos que conforman la provincia de Alta Amazonas. Libertad de Cuiparillo es el punto de entrada para el lago Cuipari. De acá vamos a tomar una motofurgón que nos toma aproximadamente 25 minutos al caserío de Cuipari, donde está el lago. Libertad de Cuiparillo es un pueblo con aproximadamente 1.200 personas, es un lugar inundable. Su principal actividad económica es la agricultura, la pesca y la recolección de frutos. De aquí cuando llegamos a Cuipari, Cuipari es un pueblo más grandecito y su población es de aproximadamente 1.400 personas. También su actividad económica es similar a la de Libertad de Cuiparillo. Luego de recorrer en motofurgón por espacio de 20 minutos aproximadamente, llegamos al poblado de Cuipari. Desde una loma se observa imponente este hermoso lago, el cual es muy visitado por los turistas nacionales y extranjeros. El recorrido por esta laguna es de una hora aproximadamente y en donde obligatoriamente deberás hacer una parada para conocer el Templo de los Renacos. En el mes de febrero, marzo, aproximadamente entre esas fechas finales, entre los dos meses es donde hay la mayor temporada de lluvia. Esta parte suele inundarse, sobrepasando inclusive los Renacos. Y es ahí donde el bote entra y ya no es necesario caminar. Pero como en este caso está bajo, el lago en realidad está en decreciente, hay tierras y se puede caminar con normalidad. Luego de ello, un almuerzo en medio del lago a bordo de una balsa te invita a confundirte con la naturaleza. Desde luego, el infaltable chapuzón no podía faltar en esta experiencia única. Bueno, nos encontramos en una balsa flotante en medio lago Cuipari. Disfrutando con todos los turistas que han venido desde la ciudad de Yurimaguas para conocer este encanto del Perú llamado lago Cuipari. Acompáñanos a darnos un chapuzón. ¡Maldito! ¡Sabe nadar! ¡Sabe nadar! ¡Sabe nadar! Tras un día lleno de experiencias únicas e inolvidables, regresamos a Yurimaguas y un confortable hotel Río Uallaga 4 estrellas nos espera para brindarnos un excelente servicio, desde habitaciones cómodas y seguras hasta servicios de primera con piscina incluida garantizan una estadía agradable en esta ciudad. Bueno, nos encontramos en la Perla de Uallaga, en la hermosa ciudad de Yurimaguas, en el Hotel Río Uallaga, aquí con su gerente general Marco Rolán. Marco, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, entre todos bienvenidos al Hotel Río Uallaga, un hotel de categoría 4 estrellas, el mejor hotel de la ciudad me atrevería a decir. Y bueno, Río Uallaga, tenemos 10 años ya en el hotel, contamos con 30 habitaciones, todas muy cómodas, y el nombre Río Uallaga se da porque estamos a la orilla del Río Uallaga, con una vista impresionante, y nada, invitar a la gente a visitarnos, a visitar la Perla de Uallaga, a visitar la ciudad de Yurimaguas, y a conocer el hotel, obviamente. Así que los invito a pasar y a revisar y conocer conmigo las instalaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, si conocer el lago Cuipari no fue suficiente por un día, Isla Venecia, al otro lado del Guayaga, frente a la misma Yurimaguas, también es una buena opción para degustar de sabrosos platos típicos de la zona, desde pescado a la hoja, hasta el infaltable tacacho con cecina, Juane, y un apetecible chanchito al palo, encontrarás en este atractivo recreo campestre. Arles, cuéntanos, ¿qué nos tienes para ofrecer el día de hoy? Bueno, el día de hoy tenemos platos exquisitos de nuestra región, el rico Juane, el rico ahumado, todas las células peruanas tenemos el rico tacacho, el infaltable tacacho, el infaltable tacacho, tenemos cecina, tenemos chorizo, y como también tenemos el rico envuelto en hoja. Para la preparación tenemos la hoja de Bihau, que es de la selva, el pescado, en este caso tenemos la palometa. 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 Tenemos el ingrediente, el ají dulce, cebolla, culantro, sal y un poco de gallina. Lo básico. Y acá tenemos ya la preparación, que es ya todo mezclado para empezar. El pescado ya está sazonado. Para empezar tenemos el relleno. Se lo pone en la hoja también, para agarrar sabor. Se lo da un envuelto rápidamente. Acá tenemos el envuelto en hoja que hemos preparado. Ya está listo ya para servir a nuestros comensales, a la persona que va a degustar este plato. Ese ya está. Ya está listo ya. ¿Los otros todavía siguen preparados? Sí, falta todavía un poquito más. Cinco minutos ya sale todo. Tenemos el pescado ahumado también, rico asado. Bueno, Arles, ¿y acá qué tienes para mostrarlo? Bueno, acá también tenemos el rico chilcano, de la carachama. Tenemos el plátano zancochado. Y acá vemos que también te has lucido un poco con esta exquisitez. ¿Qué es? Este es un chancho canga, le llaman acá, ¿no? Pero es en realidad chancho al palo. Es simplemente sazonado ya y los ensartamos y a dorar. En estas condiciones, ¿qué tiempo aproximadamente demora en azar? Una hora y media. Pero quién mejor que nos cuente si es que la comida de la selva, en especial de Yurimaguas, estuvo más que exquisita que los propios turistas que llegaron hasta esta hermosa isla en medio del río Guayaga. Y continuamos aquí en Isla Venecia, con la familia degustando el almuerzo a lo natural, como debe ser. Vamos a conversar con una de las integrantes. Señora, por favor. A ver, acá, señora, coméntenos esta experiencia aquí en Isla Venecia. Sí, está muy bonito que el fan, el ahumado, todo natural, que evitemos la contaminación de las bolsas, hay que comer todo natural, pues. ¿Todo en hoja de bijao? Claro, todo en hoja de bijao. Bueno, ¿qué le parece Isla Venecia? Cuéntanos. Sí, bonito. ¿Y ha degustado algunos platos? Sí, el ahumado. ¿Tectícito? Sí. Desde luego, la diversión nocturna tampoco podía estar exenta en esta visita de fin de semana, y qué mejor que pasarla en la discoteca de moda en Yurimaguas. Si ello no es suficiente, grupos como Explosión de Iquitos también pueden alegrar tus noches y hacer de tu visita la mejor de tus experiencias. ¿Qué le parece Isla Venecia? 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 Así es Yurimaguas. Un lugar lleno de encanto y diversión que los espera para ofrecerles lo mejor de sus atractivos. Los invitamos a conocer la verdadera y única perla del Guayaga y vivir una nueva aventura como nunca antes usted se lo ha imaginado. Gracias. 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 Gracias.